En reconocimiento a la labor social que desempeñaron como primeras damas y presidentas de los patronatos DIF Sonora en distintos periodos de gobierno, el auditorio de DIF Sonora se llama a partir de hoy Primeras Damas. Como invitados asistieron familiares y amistades de las homenajeadas el alcalde Javier Gándara y su esposa Marcela de Gándara, el director de DIF Sonora, John Swanson, así como el arzobispo Ulises Macías.